Hola, buenas tardes a todos. Bueno, aquí les voy a dejar unas rezas de babá yapaná, o baluayé, o mulú. Chau, chau, venito, chau, 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 o que, chau, chau, o que, habau. Yétalá puáu, virefó, talá pu malehu, talá puáu, virefó, talá pu malehu, asaxeriáfuáu, babauero malehu, asaxeriáfuáu, habauero malehu. Yábagoero malehu, abauero malehu, abauero malehu muveles fósaro, mäuveles fósaro, maubeldes fósaro. De Lúиa, lo Calúma Soledad de Lúia, lo Calúmedo A dueña De Lúi, a lo Calúmedo A de Lúi, a lo Calúmedo De Lúi, a lo Calúmedo Aleluya, luka, luru, ah, yeh. Aleluya, luka, luma, leh. Ah, yeh, aleluya, luka, luma, leh. Abao. Chapa, nah, aye, chapa, namandu, quere. Chapa, namandu, quere, un quere, ah, yeh, ah, yeh. Ay, ay, aye, chapa, namandu, quere, ah, yeh, ah, yeh. Amén. Sápatá miña sonce, hace huile la suleva, chapa na ma kekewe, zambowé, sápatá miña sonce, hace huile la suleva, chapa na ma kekewe, mo sekeba, mo sekeba, morisón, eayé, mo sekeba, mo sekeba, mo sekeba, mo sekeba, mo sekeba, mo sekeba, morisón, eayé, mo sekeba, mo sekeba, mo sekeba, morisón, ok padre, emigualá, gualari, emigualá, eayé, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!